Su nombre es Ernesto Bermúdez. Toda su niñez la vivió en extrema pobreza junto a sus dos hermanos. Solamente cursó el primer grado de primaria y a su temprana edad se ganaba unos cuantos pesos en la chureca de Granada, donde por su esfuerzo inició su mediana empresa que hoy cuenta con 29 trabajadores, un camión y una historia de superación que contar. Mi inicio fue muy duro, yo anduve en el vertedero, me levanté en el vertedero, me crié en el vertedero de aquí La Joya, cuando yo tenía una edad de 12 años. De ahí pues venimos emprendiendo en lo que es reciclaje, comenzamos a trabajar en lo que es reciclaje y se me vino una idea de trabajar propiamente. Yo comencé a iniciar de un emprendedor aparte, individual, de la edad de 14 años. A esa edad Ernesto inició su trabajo lavando plástico en una empresa de extranjeros y estos, al ver su dedicación al trabajo y sus deseos de superación, lo motivaron para emprender el negocio del reciclaje. Ernesto cuenta que ellos fueron los que le dejaron la idea, además le hicieron un pequeño préstamo que sirvió para comprar su primera camioneta, que al poco tiempo se le dañó. Le tocó recolectar en bicicleta y ahora la situación ha cambiado. Después volví a levantarme, me compré otra camionetita, entonces ahí la vendimos, entonces ahora ya compramos otro camión y tenemos otra meta ahorita a mediados de este año, comprar otro camión si Dios nos permite y nos presta vida. Una de las cualidades que Ernesto Bermúdez destaca es su solidaridad con su comunidad y siempre busca la manera de ofrecer trabajo en su barrio Adelita, número 2, en Granada. Entonces de ahí yo vine y yo dije, no, yo algún día voy a ser alguien en la vida, voy a generar trabajo y mi meta es seguir generando más trabajo. Aquí nos dieron la oportunidad de trabajar y con esto sustentamos un poco el hogar. Y de alguna manera ha sido una oportunidad para poder ayudar a mi familia. Hay un proverbio, verdad, que dice que la basura de uno es el tesoro de otro. Sin duda alguna la historia de Ernesto Bermúdez es el resultado del esfuerzo, la dedicación y los deseos de superación. Pues me siento bendecido y me siento alegre porque mi idea y mi enfoque es generar trabajo a la gente, que tengamos todo el trabajo y que nos ganemos el billetito para la comidita del día.